No estoy desde mi sitio normal y la velocidad podemos tener de pronto algún inconveniente, entonces no quiero producir dificultades durante la transmisión. ¿Me confirman, por favor, si tenemos visualización de pantalla, por favor? Confirmado. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con el soporte del paciente traumatizado y quemado. Para esto nos vamos a plantear unos objetivos que vamos a pasar a continuación. Entonces, perdón un momentico. Bueno, entonces vamos a determinar las prioridades en el manejo inicial del paciente politraumatizado. Vamos a hablar de los tratamientos de estos pacientes que tienen lesiones potencialmente fatales. Vamos a utilizar herramientas importantes que se van a ver en el paciente inestable, donde va a ser fundamental estudios radiográficos, van a ser estudios ecográficos para el diagnóstico definitivo de estos pacientes. Y vamos a identificar qué paciente es el que nos va a dar más riesgo de complicaciones. Vamos a hablar también desde el enfoque de los pacientes quemados, que generalmente es muy similar al paciente politraumatizado en cuanto a reanimación volumétrica inicial. Y vamos a hablar de algunas diferencias específicas en este grupo de pacientes. Así que primero vamos a empezar con lo que siempre hemos visto, con un caso clínico. Este es un trabajador de construcción que cae de un andamio aproximadamente 6 metros. Este paciente es difícil despertar en el momento que lo encuentran. Este paciente solo se evidencia un quejido, tiene una fractura abierta de la muñeca, un hematoma en la espalda y en el flanco. Este paciente se evidencia muy aletargado, somnoliento, con piel fría y húmeda. Mueve las extremidades superiores con facilidad y como constantes vitales tiene una presión sistólica de 86, una presión diastólica de 68, tiene una frecuencia cardíaca de 100 y tiene una frecuencia respiratoria de 32. Entonces, en todos los pacientes traumatizados vamos a empezar la evaluación como lo veíamos en la primera charla de enfoque del paciente crítico con la evaluación primaria, es decir, el ABCD. Este es un paciente que cuando vamos a hacer el enfoque de la vía aérea pues tiene un letargo y probablemente a consecuencia de puede ser un trauma directo cráneo encefálico o simplemente por el estado de shock que lleva a disminución del flujo sanguíneo circulatorio y disminución en la oxigenación cerebral, pues el cerebro entra con un estado de hibernación y empieza a disminuir sus funciones cerebrales superiores y puede ser esta la causa. Entonces, es muy importante cuando tenemos un trauma de alta energía, en este caso 6 metros de altura, siempre pensar en posibles lesiones de la columna vertebral. Entonces, estos pacientes deben ser inmovilizados tempranamente. En cuanto a la respiración, pues es un paciente que tiene taquimnea, esta taquimnea no podemos descartar que tenga un compromiso pulmonar, un neumotórax a consecuencia de fracturas costales, ¿cierto? O puede ser respuesta también del shock. Sabemos pues que la frecuencia respiratoria es el signo vital más importante del paciente crítico. En este caso, nosotros decimos que está alterada cuando la encontramos por encima de 22. En este paciente tenemos 32 de respiratoria. Y en cuanto a la circulación, pues es un paciente que está hipotenso, que rápidamente hay que definir cuál es la causa de la hipotensión. Si es un shock hemorrágico, si es una contusión miocárdica o si es un neumotórax. Pues en el momento no vemos lesiones con sangrado activo, a pesar de tener una fractura abierta de muñeca, no tiene una lesión exsanguinante, pero si tiene signos de inestabilidad, está taquicárdico, está hipotenso, está polimneico y tiene alteración del estado de conciencia. Entonces, son circunstancias que nos deben hacer pensar rápidamente en que estamos ante una situación crítica de este paciente. Ya sabemos, pues lo mencionamos al inicio y lo hemos mencionado en la charla de valoración inicial del paciente, la importancia de tener una evaluación sistemática, ¿cierto? Siempre desde esa evaluación inicial, evaluación secundaria, evaluación terciaria. En esa evaluación inicial, pues ya hicimos lo que hay que hacer, el ABC de este paciente, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que probablemente tiene en la A lo que es el manejo de la vía aérea, probablemente vayamos a necesitar un manejo avanzado de esta, ¿cierto? En cuanto a la B, vamos a aumentar la fracción inspirada de oxígeno, mientras intubamos, pues vamos a hacer una adecuada preoxigenación, si es el caso. O si no necesitamos intubación, debemos poner un dispositivo que nos brinde una saturación por encima de 92, sea un dispositivo de bajo flujo, es decir, una cánula nasal o una máscara simple o un sistema de alto flujo, una máscara Venturi o una máscara con reservorio o el dispositivo con el cual vamos a hacer ventilación bolsa-mascarilla. Durante la evaluación secundaria, siempre vamos a hacer un examen de cabeza a pies, vamos a hacer exposición del paciente con el objetivo de encontrar lesiones que pasaron desapercibidas en esta evaluación primaria. También vamos a hacer un énfasis ya en una historia clínica que ya debemos tener completa basada en antecedentes personales del paciente que identifiquen comorbilidades que pueden complicar la situación actual. Y en la evaluación terciaria, allí lo que vamos es a estar pendientes de complicaciones asociadas, puede ser a las intervenciones que hayamos dado en el paciente requeridas desde la evaluación primaria, evaluación secundaria o complicaciones inherentes al tipo de lesión que presentó el paciente. Entonces, actualmente en esta fase vemos lesiones pulmonares, vemos disfunciones orgánicas, vemos fallas renales, que siempre vamos a estar pendientes para esa identificación temprana. Entonces, en esta evaluación primaria, el objetivo en la A sabemos que es permeabilizar adecuadamente la vía aérea, pero en todo trauma de alta energía y sobre todo cuando tenemos alteración del estado de conciencia, debemos sospechar en lesión de columna cervical. Entonces, vamos a priorizar una inmovilización para no producir lesiones completas y que nos puedan producir un trauma raquimedular alto, ¿cierto? Habitualmente, esta inmovilización la hacemos con un collar cervical rígido, ¿sí? Y pues sabemos que cuando utilizamos este tipo de collar cervical rígido, esto nos va a producir también obstrucción de la vía aérea. Para ello, la permeabilización de la vía aérea mientras intuba, ya vimos que vamos a utilizar la maniobra de subluxación mandibular con el objetivo de proyectar esta mandíbula hacia adelante, y dar un espacio importante para que la lengua no nos destruya la vía aérea. En cuanto a la B, vamos a evaluar la ventilación del paciente. Ya sabemos, pues, que este paciente tiene alteración del estado mental y vemos un paciente polimnéico, ¿cierto? En cuanto a la oxigenación, pues, básicamente, el elemento que tenemos para evaluarlo rápidamente, la oxigenación va a ser la oximetría de pulso. En cuanto a la C, vamos a detectar o sospechar las probables lesiones que nos pueden producir inestabilidad. En este caso, un trauma cerrado de tórax, un trauma cerrado de abdomen, pues, vamos a pensar, o un trauma, inclusive, cerrado de pélvix. Vamos a empezar a pensar en un neumotórax, un hemotórax, una lesión de hígado, de vaso, de riñón, o inclusive un desgarro de mesentéricas, o en la pelvis, una lesión de las ciliacas que lleven a esta situación de inestabilidad del paciente. En cuanto al déficit neurológico, pues, en la evaluación primaria va a ser difícil identificar cuál es el origen, si es la consecuencia de una lesión cerebral primaria o esa consecuencia del shock. Así que, sabiendo esta importante limitación, vamos a empezar nosotros a hacer la reanimación direccionada en este paciente en base de la identificación de alteraciones fisiológicas iniciales. Acordémonos que para empezar a actuar aquí en la evaluación primaria no necesitamos diagnósticos definitivos. Únicamente poder identificar cuál es la causa principal, una inestabilidad respiratoria, o una inestabilidad circulatoria, o las dos, ¿cierto? Para empezar a actuar en caso de inestabilidad respiratoria, pues, debemos definir rápidamente el avanzar en el manejo de la vía aérea. En caso de inestabilidad circulatoria, pues, debemos priorizar la reanimación volumétrica en caso de tener un paciente respondedor, o la reanimación hemostática en caso de tener un shock hemorrágico clase 4, o la reanimación con vasopresores o inotrópico en caso de necesitarlo este tipo de intervención. Siempre debemos tener en cuenta en que estos pacientes que desnudamos para hacer esta evaluación primaria, esta evaluación secundaria, la hipotermia y la acidosis hace parte de la triada de la muerte. Entonces, si vamos a hacer exposición rápidamente, debemos cubrir estos pacientes con mantas térmicas, o al menos cobijas para mantener la temperatura corporal cerca de la temperatura normal, ¿cierto? Alrededor de 36 grados. Sabemos, pues, que si el paciente está hipotérmico, esto va a favorecer la coagulopatía, la coagulopatía va a producir más sangrado, el mayor sangrado va a producir hipotermia, y entramos en un ciclo que va a terminar en la vida del paciente, ya lo conocemos, la triada de la muerte. Entonces, en cuanto a esta evaluación inicial, A, se logra permeabilizar la vía aérea, ¿sí? Este paciente se nota letargado, se nota con vómito en la boca, tiene una fractura abierta de muñeca, equimosis en el costado y en la espalda, tiene una piel muy fría, está muy hipotenso, está taquimnéico, retira solo estímulos y, pues, la piel es un muy buen marcador de perfusión. Así que, en estos momentos, no necesitamos parámetros hemodinámicos complejos para la monitorización. Con ver un paciente ya encefalopático, polimnéico, hipotenso, con piel fría, con llenado capilar prolongado, pues ya con esto configuramos un cuadro de shock, probablemente un shock hipolémico a consecuencia de un sangrado no evidente. Así que, debemos empezar esa reanimación, definir si el sangrado es un sangrado mayor, es una de las prioridades. Para esto, podemos hacer valoración ultrasonográfica con el objetivo de poder detectar líquido libre en abdomen, líquido libre en pelvis, presencia de neumotórax. Actualmente, cada vez hacemos más temprana la evaluación ultrasonográfica. El libro nos propone hacerlo en evaluación secundaria, pero en las últimas revisiones que uno ve, el paciente, entre más rápido se le haga ese enfoque de precisión a través de la ultrasonografía, puede tener unos desenlaces muy distintos. Así que, indudablemente, esta evaluación ultrasonográfica, si ustedes la tienen disponible desde la evaluación primaria, ustedes están permeabilizando, dando mayor fracción inspirada de oxígeno y rápidamente utilizar la ultrasonografía. La cava es vital evaluar y definir a través de la cava si estamos ante un paciente con una cava pequeña para ponerle como primera medida una expansión volumétrica a través de cristaloides. Y si hacemos otro rastreo ultrasonográfico y encontramos líquido libre, sugestivo de un trauma esplénico, un trauma renal, pues de una vez empezar un soporte volumétrico, dar la prioridad a una toma de gases arteriales también es muy importante. Y a través de la base exceso, como ya vamos a ver en la clasificación del shock hemorrágico, desde solo una base exceso podemos hacer esa clasificación como un shock hemorrágico clase 4. Y sabemos que la prioridad en el shock hemorrágico clase 4 es dar soporte transfusional. Entonces, las distintas intervenciones que vamos a hacer, pues lograr la permeabilidad de la vía aérea, probablemente, administrar líquidos endovenosos, muy probablemente, pasamos un bolo de mil en el contexto del politrauma, o si tenemos hemoderivados, pues muy probablemente, si estamos con una base exceso por debajo de menos 10, un FAS positivo, una cava colapsada, pues no tenemos duda y dar un soporte transfusional temprano, inclusive antes de cristaloides, nos va a disminuir la probabilidad de coagulopatía. En caso de ver lesiones, como fracturas expuestas, con lesión vascular documentada por sangrado profuso de características pulsátil, pues es muy importante la utilización de torniquete. Actualmente se le da mucha importancia a la utilización de este. en este tipo de lesiones, donde tenemos signos duros de lesión vascular. Usar tabla larga y rígida, pues ya dijimos la importancia en traumas de alta energía, la inmovilización cervical y inmovilización en bloque, también es fundamental realizarla en estos pacientes. En cuanto a estos pacientes, ¿qué vamos a definir intubar? Pues hay signos que indudablemente son inequívocos. Uno es un estado de coma y nosotros definimos coma cuando la puntuación en la escala de Glasgow nos da menor a 8. Estos pacientes rápidamente deben ser manejados con avance en el manejo de la vía aérea, es decir, un tubo traqueal, porque por debajo de 8 se pierde todo reflejo protector de la vía aérea y el riesgo de broncoaspiración es muy grande. Además, a través de la intubación nosotros podemos garantizar un sistema de ventilación de alto flujo y una fracción inspirada de oxígeno al 100%. El único dispositivo que nos garantiza oxigenación al 100% es un ventilador. Bueno, ningún otro dispositivo, ni el dispositivo bolsa-mascarilla, ni la máscara-reservorio nos va a garantizar un 100% de FIO2, mientras que el ventilador sí. Este paciente, el control de la vía aérea se hace pues con intubación, sabemos pues que en este paciente la intubación va a ser difícil por la inmovilización cervical, así que debemos estar muy entrenados. La intubación, si estamos con anestesiólogo disponible, pues la debe hacer el anestesiólogo y siempre tener planes alternos a la intubación, máscara laringea, dispositivos bugis, videolaringoscopio, en caso de que se nos dificulte la intubación al primer intento. Problemas con la vía aérea, pues siempre vamos a tener en mente el problema de la no oxigenación o no ventilación, como circunstancias que nos van a complicar esa intubación en el paciente, ¿cierto? En caso de ustedes ya tener el paciente intubado, verificaron que el tubo quedó en la tráquea y que este paciente a pesar de la intubación no logra mejorar la oxigenación y en control gasimétrico ustedes ven o si tienen camnografía, un CO2 que empieza a elevar, pues ustedes tienen que pensar en otras posibilidades de no oxigenación y no ventilación. En el caso de un politraumatizado, pues estas posibilidades podría ser un neumotorax a tensión, un neumotorax abierto o un neumotorax masivo que van a producir restricción en la respiración, restricción en la ventilación y estos problemas de no oxigenación y no ventilación. Entonces siempre hay que tenerlos en cuenta en este paciente estamos viendo que tiene una equimosis en dorso, ¿cierto? Entonces tiene un estigma de trauma directo en tórax. Entonces en caso de estar ante esa situación pues vamos a tenerla en cuenta. Vamos a tener un segundo caso clínico, esta es una mujer de 22 años que recibió un disparo en el muslo derecho, ingresa con signos vitales iniciales de presión arterial de 92-78, una frecuencia cardíaca en 130 latidos, en el servicio de urgencia administrar un líquido, un litro de cristaloides, mejora la presión a 108-70 pero rápidamente vuelve a los valores normales. Esta paciente está confusa, tiene alteración del estado de conciencia, entonces una de las primeras preguntas está en choque pues indudablemente siempre el estado de conciencia es un marcador de hipoperfusión en caso de tener alteración de la misma, en caso de tener hipotensión pues ya es otro de los marcadores de hipoperfusión, un paciente que logra mejorar sus cifras tensionales y rápidamente cae, pues es un paciente que hay que pensar que está perdiendo volumen, ¿cierto? Está perdiendo volumen y este pues ya sabemos que es un disparo, entonces muy probablemente estemos ante también una situación de un shock hipolémico probablemente a consecuencia de un sangrado ante estos pacientes pues las intervenciones que vamos a hacer lo mismo, evaluación primaria, evaluar la mecánica respiratoria de este paciente en cuanto a la sede de circulación pues dos accesos intravenosos de gran calibre y reponer sangre tan pronto sea necesario mientras si ustedes no tienen disponibilidad en el momento pues empezar con cristaloides es una opción aunque no es lo mejor siempre la sangre la debemos corregir con sangre los cristaloides nos pueden dar mayor pagulopatía ¿cierto? en este tipo de pacientes también rápidamente la medición de lactatos la medición de gases arteriales la medición de electrolitos nos podían ayudar también a determinar las conductas a seguir en este tipo de pacientes ¿cierto? ya sabemos la base exceso es muy importante y sobre todo cuando esta está por debajo de menos 10 es un marcador de choque hemorrágico clase 4 y en este tipo de pacientes pues vamos a dar como pilar de manejo el soporte transfusional así ustedes solo vean un orificio de entrada pues no pueden descartar que tenga otros orificios de entrada no visibles ¿cierto? y más en un paciente tan inestable entonces el choque obstructivo a consecuencia de un neumotor a consecuencia de un taponamiento cardíaco siempre contemplarlo acordémonos que el diagnóstico de neumotor es el diagnóstico de taponamiento cardíaco gran parte lo hacemos a través de los signos y los síntomas que vemos en el paciente ruidos respiratorios velados o disminuidos más acentuados en uno de los semitórax o ruidos cardíacos disminuidos con campos pulmonares bien ventilados la presencia de ingurgitación yuguldar y la presencia pues todos los signos de shock que nos hacen pensar en este tipo de patología entonces estamos ante un shock hemorrágico ¿cierto? en trauma nosotros podemos tener shock hemorrágicos que son la principal causa de inestabilidad pero podemos también tener shock no hemorrágicos ¿cierto? tener en cuenta la contusión cardíaca cuando tenemos estigmas de trauma en la parte anterior del tórax la contusión miocárdica se comporta tal cual como si fuera un infarto y un infarto extenso puede dar actividad rítmica hasta tachicardial ventriculares es decir arritmias de alto grado el trauma raquimedular pues nos da una pérdida del tono simpático y pues sabemos que el tono simpático es muy importante para mantener la resistencia vascular sistémica es decir el tono vascular estos pacientes con trauma raquimedular están en una vasodilatación marcada y están inestables y en shock a consecuencia de esto y el neumotor es atención y el taponamiento cardíaco que nos producen un tipo de shock que es el shock obstructivo cierto tenemos obstrucción al flujo de entrada es decir el flujo está llegando a través de la cava superior cava inferior pero por colapso del ventrículo derecho colapso de la aurícula derecha no puede entrar ese flujo circulatorio y por ende no hay un adecuado paso de flujo circulatorio desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo que va a impulsar ese gasto cardíaco a toda la anatomía corporal y por ende vamos a caer en un bajo gasto de esta consecuencia listo en el caso del shock hemorrágico pues nosotros podemos tener un shock hemorrágico evidente ya vimos pues que lo sospechamos cuando tenemos una fractura abierta una lesión exsanguinante por un flujo de sangre que es pulsátil habitualmente el flujo de sangre continuo es un flujo de sangre por lesión venosa pero cuando nosotros tenemos flujo pulsátil hay que pensar en una lesión arterial bueno y obviamente cuando tenemos lesión arterial pues vamos a perder pulsos distales a la lesión donde tenemos el sangrado el hemorrágico oculto pues encontramos sangrados en el tórax en el abdomen en la pelvis que van a ser como la causa de esto es muy importante la sociedad americana de cirugía nos propone la clasificación del shock hemorrágico en cuatro grupos donde fundamental va a ser el pilar clínico para la clasificación de esto vamos a encontrar presión arterial sistólica frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria alteración del estado de conciencia y recientemente se introdujo la base exceso con un marcador importante también para la tipificación del grupo en que está este paciente en actualmente en inestabilidad generalmente la clase tres y la clase cuatro se beneficia de hemoderivados la clase cuatro idealmente desde el ingreso del paciente ya de estar en un protocolo de reanimación hemostática reanimación balanceada y adicionalmente reanimación hipotensiva de este grupo de pacientes cierto mientras que el shock hemorrágico clase uno y dos habitualmente mejora solamente con cristaloides y no tenemos inestabilidad nuevamente en este paciente sino que simplemente después de un bolo de mil de líquidos el paciente mejora su frecuencia cardíaca mejora su presión arterial mejora su frecuencia respiratoria inclusive mejora su estado de conciencia pero si estamos ante un paciente que recuperó pero rápidamente tuvo descenso en estos parámetros pues lo que vamos a tener es probablemente un shock clase tres y clase cuatro si tienen rápidamente los gases arteriales les va a ayudar bastante esto para la tipificación de este paciente entonces en este problema circulatorio el objetivo es canular dos vasos de gran calibre ojalá con yelcos catorce dieciséis vamos a administrar líquidos isotónicos el uso temprano de hemos derivado sobre todo en el shock hemorrágico clase cuatro la detección de las hemorragias externas y la utilización de torniquete temprano el estudio diagnóstico para el origen de la hemorragia generalmente el FAS cierto en paciente inestable o la tomografía en un paciente estable y la reposición equilibrada de los hemoderivados en un shock hemorrágico clase cuatro cierto sabemos pues que en este grupo de pacientes el pilar es administrar todo el set de trauma habitualmente el set de trauma cambia institución en institución pero por lo general los consensos son cinco unidades de concentrado globular cinco unidades de plasma cinco unidades de crioprecipitado cinco unidades de plaquetas estándar o un pool de plaquetas por aféresis y cuando hablamos de balanceado esto lo vamos a dar en proporción de uno 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 es decir no empezamos con el concentrado luego con el plasma no una de concentrado una de plasma una de crío una de plaquetas o en caso de ser plaquetas por aféresis una de concentrado una de plaquetas por aféresis y ya todo lo otro en proporción uno uno porque pues sabemos que el paciente que está en un shock hemorrágico clase cuatro la lesión es de un ilio vascular o sea un vaso de gran calibre y este paciente ha perdido un flujo circulatorio importante y no solo concentrado globular sino que se pierde todo factores de coagulación plaquetas cierto y adicionalmente pues el mismo trauma genera una lesión inflamatoria activación de cascadas activación de complemento activación del endotelio que en fin van a producir un poco de entidades que van a favorecer lo que es la coagulopatía uno por consumo otro por pérdida y otro si ustedes pusieron muchos cristaloides de forma hiatrogénica por dilución entonces muy en cuenta esto adicionalmente de la reanimación balanceada la reanimación hemostática donde sin duda alguna con la recomendación uno va a el ácido tranexámico es el que encabeza esta reanimación hemostática cierto como medicamentos que van a ayudar a detener la fibrinolisis excesiva y van a poder establecer un coágulo y que este coágulo se organice en un tiempo importante cierto entonces el ácido tranexámico en proporción de un gramo en bolo inicial acordémonos que las ampollas de ácido tranexámico vienen de 500 miligramos entonces vamos a envasar dos ampollitas en 100 cc de solución salina la inicial la vamos a pasar en bolo rápido y vamos a preparar otro gramo es decir otras dos ampollas y las vamos a dejar en infusión para 8 horas adicionalmente es muy importante medir los niveles de calcio en caso de documentar niveles de calcio por debajo de 1 a 1 hay que dar soporte de calcio acuérdate que el calcio es un factor de coagulación también cuando está por debajo de los rangos de normalidad pues el calcio bajo también puede producir mayor sangrado entonces vamos a reponer calcio adicionalmente el concentrado globular tiene citrato que el citrato es un quelante de calcio entonces por eso vamos a estar haciendo mediciones periódicas de este calcio acérico y cuando se documente bajo vamos a dar gluconato de calcio ojo el calcio no se da profiláctico simplemente se da cuando se documente el descenso de este a través de la medición la medición sistemática con la medición repetida de este tipo de derivados vamos a volver al caso 1 el trabajador de construcción cierto este paciente ya habíamos dicho que tiene alteración del estado de conciencia es difícil despertar está letargado entonces este paciente cómo evaluaríamos la discapacidad que tiene este paciente o el déficit neurológico en sí cómo lo evaluaríamos pues siempre el Glasgow es la solución ya hablamos que consideramos en coma cuando el Glasgow está por debajo de 8 por encima de 8 vamos a evaluar si hay un rápido deterioro si tenemos rápido deterioro el estado de conciencia también vamos a intubar pero un paciente que llegó en un Glasgow de 12 después del posicionamiento de la vía aérea va despertando va recuperando pues probablemente este tipo de paciente no necesite un manejo avanzado a través de intubación orotraqueal entonces vamos a hacer más bien un seguimiento aquí para mostrar la importancia del Glasgow para este paciente sólo respondía al dolor tenía sonidos incomprensibles y la respuesta era únicamente al dolor retirando entonces aquí nos da una puntuación de 8 entonces en este paciente con esa puntuación de 8 pues sí debemos hacer un manejo avanzado de la vía aérea ¿sí? a través de una secuencia rápida de intubación ¿cierto? es un paciente que está hipotenso de entrada el inductor que vayamos a utilizar ojo un inductor que no produzca mayor deterioro cardiovascular ¿cierto? en este caso yo creo que el medicamento mejor indicado es la ketamina la ketamina produce una descarga simpática ¿cierto? al producir descarga simpática mantiene el tono vascular mantiene el cronotropismo ¿sí? entonces creo que es la mejor opción en este paciente entonces vamos a hacer inducción con ketamina exclusivamente acuerda que la ketamina además de ser un inductor es un analgésico potente también entonces no hay necesidad en este paciente de utilizar algún otro medicamento con el tiempo pues se pensaba que la ketamina producía mucho delirio ¿cierto? pero pues este paciente va a quedar intubado después de la intubación rápidamente hay que definirle sedación entonces no hay necesidad de utilizar inicialmente una benzodiazepina como míazoblán únicamente con la ketamina para no producir mayor inestabilidad en este paciente sería la mejor opción ¿sí? también allí debemos definir rápidamente los estudios radiológicos que necesita este paciente habitualmente el set de trauma es radiografía de tórax radiografía de pelvis y radiografía de columna cervical en caso de tener un paciente estauro pues se puede llevar a tomografía y pues reemplazamos la radiografía cervical por columna cervical por columna lombar columna toráxica y una vez podemos hacer estudio tomográfico de tórax y abdomen bueno pero acuérdense únicamente en el paciente estable si el paciente está muy inestable pues el FAS es el de elección ya les contaba cada vez lo utilizamos mucho más temprano casi desde la evaluación primaria hay que tenerlo muy en cuenta esto listo en la evaluación secundaria de estos pacientes pues ya vamos a tener lo que es la exposición completa vamos a tener ya reportes de laboratorios que van llegando vamos a documentar si hay coagulopatía vamos a corregir la coagulopatía ya direccionada a tiempos de coagulación inicialmente la transfusión balanceada no se hace direccionada en hemograma no se hace direccionada en tiempos de coagulación únicamente se hace direccionada en condición de inestabilidad en condición donde nosotros documentamos una base exceso muy consumida por debajo de menos 10 pero ya luego de dar ese soporte transfusional inicial 5 de concentrado 5 de plasma 5 de crido 5 de plaquetas ahí sí solicitan ustedes hemograma post transfusión tiempos de coagulación cierto pues si tienen tromboelastografía ideal cierto tromboelastografía sea por pruebas viscoelásticas o pruebas rotacionales como el roten pues esto les va a ayudar a ustedes a también saber con qué tipo de modificados continuar y este tipo de pruebas van a ahorrar obviamente plaquetas van a ahorrar crío precipitado van a ahorrar plasma fresco congelado y van a disminuir las reacciones adversas que los pacientes pueden tener en este a consecuencia de estas transfusiones yo les confieso donde yo trabajo no tengo tromboelastografía ni por técnicas viscoelásticas ni por pruebas rotacionales cierto entonces lo que hacemos es es nada direccionarlo por clínica y la verdad la proporción de reacciones adversas que uno ve es baja cierto obviamente están descritas en la literatura pero el paciente que necesita sangre pues no se complica habitualmente el que se complica es el que no necesita entonces hay que tener mucho cuidado con a quien trasfundimos cierto nosotros cada vez somos más restrictivos en el paso de moderivados pero en el paciente en shock hemorrágico clase 4 somos liberalísimos cierto no hay que escatimar en este tipo de pacientes cierto estos pacientes necesitan una reanimación agresiva una reanimación a tiempo muy rápida cierto rápidamente necesitan obviamente una exploración quirúrgica una exploración a través de radiología intervencionista bueno en fin todo hay que hacer muy rápido si queremos cambiar el curso de este tipo de pacientes que anteriormente tenía una mortalidad alrededor del 70% a través de la ultrasonografía esta mortalidad ha disminuido como en un 30% únicamente con incluir este protocolo ultrasonográfico que es específico para este paciente inestable tenemos un tercer caso este es un paciente una mujer de 56 años con antecedente de oxígeno misiliario fumadorcita la señora no ha dejado de fumar y esta señora y esta señora queda dormida con el pucho en la boca con el cigarrillo en la boca pues esto genera una chispa se le prende ese oxígeno esta señora se quema la cara la región anterior del tórax los miembros superiores pero rápidamente hay un incendio esta señora sale de su hogar a un medio abierto la inhalación de gases es baja pero pues si queda con estas quemaduras importantes siempre que tenemos un paciente con quemaduras debemos evaluar la extensión debemos pensar si tiene una lesión de la vía aérea debemos pensar en intoxicación por monóxido de carbono y debemos valorar el estado de conciencia ¿cierto? generalmente en la evaluación de las quemaduras vamos a hacer lo mismo que en el paciente politraumatizado la vía aérea en caso de la vía aérea vamos a pensar lesiones por inhalación lesiones por agentes cauti por agentes que son irritantes de la vía aérea lesiones por monóxido de carbono en caso de la C pues vamos a priorizar la reanimación con líquidos a través de la conocida fórmula de Parkland ¿cierto? y en caso de tener quemaduras avanzadas grado 3 escarotomías en caso de circulaciones de quemaduras circunferenciales en cuanto a déficit neurológico vamos a pensar si hubo una lesión una explosión pues vamos a no podemos descartar un trauma clanoencefálico ¿cierto? como causa del deterioro neurológico y también el mismo shock a consecuencia de la pérdida de volumen circulante a consecuencia de la pérdida de esta capa protectora que es la piel se pierde en gran cantidad de líquidos entonces el paciente puede caer en un estado de hipolemia marcado ¿cierto? cuando estamos ante un paciente con quemaduras pues vamos a definir si es grado 1 en caso de grado 1 pues estas son las quemaduras de espesor más superficiales van a ser básicamente las quemaduras solares donde son muy dolorosas la característica es precisamente ese dolor y pueden aparecer flictenas las de segundo grado que afectan la epidermis pueden ser de segundo grado superficiales o segundo grado profundas las de segundo grado superficiales pues van a ser igualmente muy dolorosas ¿sí? con flictenas más grandes ¿cierto? y las de segundo grado profundas pues ya va a haber una lesión de las terminales nerviosas entonces por ende estos pacientes ya no tienen sensibilidad no tienen dolor las de tercer grado pues son quemaduras que nosotros llamamos de espesor total y habitualmente ya no vemos eritema sino que vemos una zona pálida ¿cierto? con una costra negra en muchas ocasiones que se llama escara ¿cierto? y que nos habla pues de potenciales complicaciones los pacientes con quemaduras de tercer grado todos deben ser hospitalizados pacientes con quemaduras de primer grado pues habitualmente simplemente con manejo sintomático las de segundo grado con un porcentaje mayor oral 15% si deben recibir hospitalización si en este caso nuestra paciente tiene haciendo la cuenta se quemó la cara toda la cabeza tiene 9% la parte anterior pues sería la mitad o sea 4.5 toda la región anterior del tórax es 18 digamos que se quemó la parte superior o sea un 9% los brazos son el 9% esta paciente no se quemó la totalidad de los brazos sino que digamos que tiene la parte anterior entonces le vamos a dar 4.5 4.5 entonces en total la quemadura de esta paciente es alrededor de el 22.5% si haciendo esta sumatoria asociado tiene esta taquicárdica polimédica es decir tiene signos de inestabilidad o sea probablemente estamos ante un shock y polémico por una deshidratación severa el pilar de manejo en este paciente pues ya dijimos que es la fórmula de Parkland que se obtiene más o menos de 2 a 4 cc por kilogramo de peso por el porcentaje de superficie corporal quemado en este caso multiplicamos por 22.5 en estos pacientes quemados se van a dar el 50% de los líquidos totales en 8 horas pero vamos a empezar a contar las 8 horas desde el minuto 0 de la quemadura si si el paciente se ha demorado 4 horas en llegar al servicio de urgencias donde se va a hacer la reanimación porque primero el consultor del primer nivel pero en el primer nivel no pudieron hacer una reanimación volumétrica quiere decir que para ese 50% que usted va a pasar inicialmente tiene 4 horas si son 8 horas pero ya 4 horas han pasado entonces lo que le quedan a usted son 4 horas para pasar la totalidad de líquidos y el otro 50% lo va a pasar en las horas restantes bueno intervenciones adicionales requeridas pues documentar sí tiene quemaduras circunferenciales para hacer escarotomía ¿cierto? definir también rápidamente el sitio definitivo de atención de estos pacientes estos pacientes deben ser manejados en sitios donde estén especializados para manejo de los pacientes quemados ¿cierto? este tipo de paciente también debe administrarse el oxígeno inicialmente al 100% y la reposición de líquidos cuando ya como ya lo dijimos ¿listo? debe estar en un servicio de quemados priorizarse el manejo analgésico y documentar otras lesiones traumáticas asociadas ¿cierto? esta paciente pues tuvo explosión venía con dolor abdominal pues hay que hacerle mínimo un faz para ver que no tenga líquido libre en cavidad abdominal ¿listo? además de las quemaduras por fuego encontramos otro tipo de quemaduras químicas eléctricas en este caso pues hay que tener consideraciones especiales en caso de quemaduras químicas lo que hay que hacer es irrigar y quitar las prendas con cepillo hasta que el paciente ya no tenga sensibilidad no tenga dolor siempre y cuando haya dolor quiere decir que la lesión irritante está allí en la piel ¿cierto? cuando tenemos quemaduras con alcalis pues indudablemente debemos instilar abundantes líquidos y en las quemaduras eléctricas hay que tener varias consideraciones siempre las quemaduras eléctricas manejan un arco reflejo ¿cierto? tiene un punto de entrada que es pequeño y un punto de salida que es mayor este tipo de quemaduras siempre afectan grandes superficies a pesar de ver sitios muy pequeños de entrada de la lesión ¿sí? se asocian también a lo que es rabdomiólisis ¿sí? entonces mucho énfasis en este tipo de pacientes de las potenciales complicaciones por esta rabdomiólisis a consecuencia de gran destrucción tisular se puede liberar potasio ¿cierto? y dar inestabilidad eléctrica ¿sí? generalmente entonces estos pacientes también de las principales complicaciones además de la rabdomiólisis es la inestabilidad eléctrica que hay que tener en cuenta para hacer un diagnóstico temprano de estos pacientes y un manejo la reanimación volumétrica pues también se hace con líquidos agresivamente este tipo de pacientes se maneja como si fuera un gran quemado es decir una superficie corporal más del 50% ¿sí? para los líquidos iniciales ¿sí? y estar haciendo seguimiento de la CK CKMV función renal obviamente ¿cierto? y en caso de tener severa elevación de la CK y CKMV ofrecer tempranamente un soporte hemodialítico con el objetivo de ultrafiltrar y retirar lesiones nocivas de gran tamaño que vayan a ocluir los glomérulos renales y puedan producir esta falla renal bueno con esto hemos profundizado un poco en lo que es el manejo general de los pacientes politraumatizados en los pacientes quemados vamos a rápidamente tener unas consideraciones especiales ¿cierto? lo que es rápidamente definir el traslado de estos pacientes si ustedes no tienen un grupo de quemados un cirujano plástico que vaya a ser injertos de piel colgajos si no tienen unidades de cuidado intensivo con alto entrenamiento de estos pacientes quemados es mejor remitir estos pacientes ¿cierto? en el caso de que ustedes no logren permeabilizar adecuadamente la guía aérea por una quemadura de la misma pues tener la competencia de un anestesiólogo o tener dispositivos quirúrgicos para el manejo avanzado en caso de un edema severo de la vía aérea donde no se pueda canalizar o permeabilizar la tráquea pues hacer una tráquea percutana de emergencia también salvador de vidas ¿sí? es el caso de que el paciente continúe inestable pues debemos identificar lesiones hemorrágicas ocultas debemos documentar una lesión un trauma cráneo encefálico no evidenciado inicialmente para esto tenemos como parámetros clínicos el diámetro pupilar tenemos actualmente herramientas ultrasonográficas como la valoración de la vaina del nervio óptico la documentación del doppler transcranial que nos pueden hacer pensar tempranamente una pérdida de extensibilidad cerebral antes que el paciente haga un síndrome hipertensión endocraneana entonces es muy importante tener en cuenta esto en cuanto al manejo de estos pacientes estamos a tiempo vamos a dar siete minuticos para sus preguntas Diego si me puede colaborar de pronto en el chat es que hay veces tengo dificultades aquí estoy pendiente o si alguien abrir micrófono y preguntar directamente bien pueda mientras pueden ir tomando agüita tomando si un tintico rápidamente bueno no creo que no hay preguntas voy a ir montando la segunda presentación seis minuticos para para que tomen agüita café hagan chichí desocupen sistostomía colostomía y retomamos entonces a las nueve en punto buenas noches disculpe doctor yo tengo una pregunta es que la verdad pues no bueno no me quedó muy claro pues la recomendación que están ahí en el libro acerca del uso del torniquete o sea si lo entiendo pero pues es que bueno creo que a lo largo de la historia siempre ha habido mucho debate con el uso de torniquetes entonces es digamos como aclarar nada de duda hubo mucho debate ya actualmente hace más daño una lesión exsanguinante que el manejo adecuado de un torniquete entonces actualmente se ponen torniquetes si eso ya es una indicación con un fuerte con unas fuertes recomendaciones entonces hay que utilizar torniquetes inclusive en la actualidad ya hay cursos de cómo manejar el torniquete en el paciente con lesión exsanguinante entonces en qué situaciones no utilizar torniquete entonces donde usted pueda evidenciar la lesión vascular y si usted le puede hacer compresión directa le hace compresión directa sin torniquete pero si usted no tiene evidenciado cuál es el vaso sangrante únicamente usted está viendo un sangrero ahí que usted no logra identificar la estructura vascular como tal entonces hay que utilizar torniquete pero si usted puede hacer control direccionado y hacer presión directa pues vamos a hacer presión directa pero en caso de no poder que con presión directa usted no tenga control del sangrado hay que hacer aplicación de torniquete muchas gracias ok doctora con el mayor de los gustos de el soporte y vamos a hablar entonces del soporte del paciente neurológico o manejo del paciente neurocrítico aquí en este módulo vamos a identificar pues los principios de lo que es lesión cerebral primaria y los mecanismos de lesión cerebral secundaria vamos a aplicar el concepto de hipertensión intracraneal aunque yo les adelanto actualmente el concepto de hipertensión endocraneal va a cambiar ha estado cambiando porque un paciente cuando ya diagnosticamos una hipertensión intracraneal como tal pues se han perdido todos los mecanismos de compensación y digamos que ya estamos en una fase tardía actualmente en revisiones recientes de este último año hay un concepto que está cogiendo mucha fuerza que es el diagnóstico no de la hipertensión como tal porque vuelvo y les recalco ya estaríamos en una fase tardía sino un diagnóstico mucho más temprano en una fase que se llama fase de pérdida de la distensibilidad cerebral entonces vamos a estar les voy a estar haciendo énfasis en estos nuevos conceptos que pronto todavía la sociedad americana del cuidado intensivo en el 2021 todavía no los tenía pero pues hay que conocerlos porque es lo que nos está llegando actualmente bueno vamos a repasar la evaluación clínica y diagnóstica para los pacientes con daño cerebral y vamos a enumerar los tratamientos generales en algunas lesiones que son las más frecuentes y vamos a revisar los principios para el manejo de lo que es lesiones traumáticas lesiones vasculares lesiones pueden ser metabólicas que es importante conocer estas pausas estas pautas primero vamos a tener pues nuestro caso clínico este es un hombre de 20 años que se movilizaba en bicicleta sin casco como cosa rara choca contra un poste de una señal de tránsito este paciente pierde la conciencia allí en el sitio del accidente pero rápidamente retorna a un estado de conciencia bueno aunque está un poco letárgico si este paciente camina y importante en estos momentos iniciales no muestra ningún déficit focal se realiza un ataque de cráneo en urgencias y pues este paciente estando allí presenta a los 30 minutos capacidad de respuesta y mueve menos el brazo izquierdo que el derecho entonces qué tipo de lesión cerebral primaria tiene este paciente entonces lo primero es un paciente que inicialmente tiene alteración transitoria al estado de conciencia pero recobra y luego nuevamente tiene deterioro entonces cuando nosotros tenemos deterioro el estado de conciencia es lo que nosotros llamamos encefalopatía un paciente nosotros lo consideramos encefalopatía con un glasgo menor a 13 sea al ingreso o por deterioro subsecuente cuando nosotros tenemos encefalopatía la encefalopatía puede ser de causa primaria es decir una lesión de tipo traumática una lesión de tipo isquémica una lesión de tipo inflamatoria una lesión por compresión o de causa metabólica estas son causas primarias la característica de las causas primarias es que toda causa primaria lleva a edema cerebral y el edema cerebral produce lesión cerebral secundaria entonces tenemos un paciente encefalopático que causa una lesión primaria la lesión primaria lleva edema cerebral y edema cerebral a lesión secundaria y la lesión secundaria es la que lleva muerte cerebral pero también podemos tener un grupo de pacientes que hace encefalopatía sin lesión cerebral es decir sin una lesión que produzca edema cerebral y pues obviamente si no hay edema cerebral no va a aparecer lesión secundaria ¿qué tipo de pacientes son estos? son los pacientes en shock ¿sí? entonces paciente con disminución del flujo circulatorio es decir del gasto cardíaco o paciente con compromiso severo en los índices de oxigenación el cerebro pues ya les mencionaba en la revisión anterior que entra como en un proceso de hibernación y en este proceso de hibernación como que se va apagando entonces el paciente se va durmiendo pero es un mecanismo de protección ante el shock ¿listo? entonces lo grave cuando tenemos un paciente encefalopático pues va a ser documentar una lesión cerebral primaria y todo el esfuerzo de nosotros va a ser encaminado a un diagnóstico temprano por eso debemos hacer una tomografía inicial para determinar si la causa es esa lesión cerebral en este caso este paciente tenía una hemorragia un hematoma subdural agudo ¿sí? entonces este hematoma subdural agudo produce un efecto compresivo ese efecto compresivo hace que disminuya la distensibilidad cerebral y cuando disminuye la distensibilidad cerebral pues disminuye el flujo circulatorio y por ende al disminuir el flujo circulatorio tanto arterial como venoso se disminuye el retorno venoso entonces hay producción de edema que es lo que vamos a ver y las lesiones que nos preocupa a nosotros inicialmente en este tipo de paciente es precisamente ese coágulo que está allí ¿sí? que va a producir edema cerebral y este edema cerebral va a producir lesión cerebral secundaria entonces el círculo es el coágulo las zonas punteadas rojas es el edema cerebral y la zona amarilla es la lesión secundaria generalmente la lesión secundaria se da por hipoperfusión global o regional ¿cierto? si adicionalmente este paciente está hipoxémico va a ser una hipoperfusión global ya tiene una hipoperfusión regional a consecuencia de la disminución del flujo circulatorio adicionalmente este paciente hipóxico también lleva mayor lesión secundaria alteraciones en el equilibrio ácido base las lesiones por reperfusión y convulsiones prolongadas van a perpetuar esta lesión secundaria y la lesión secundaria pues nos va a llevar a lo que es esta lesión cerebral que muy probablemente va a desencadenar un flujo cero cerebral y cuando tenemos flujo cero cerebral es decir vamos a tener una muerte encefálica generalmente debemos entender unos principios fisiológicos y fisiopatológicos como todavía hablamos del concepto de hipertensión endocraneana lo que mejor me explica a mí el concepto de hipertensión endocraneana es lo que es la teoría de Monroe Kelly ¿cierto? ¿de qué me habla esa teoría de Monroe Kelly? pues normalmente habla de un contenido en un continente el contenido es el cerebro el líquido cefalorraquidio y la sangre y el continente es la bóveda craneana que no es expansible ¿sí? no se expande ¿cierto? entonces cuando tenemos cambios a nivel cerebral sea por la aparición de un hematoma de una masa de una inflamación de las meninges esto ocasiona que ese cerebro vaya perdiendo su distensibilidad es decir se va haciendo más rígido ¿sí? entonces a medida que tenemos componente adicional de edema ¿sí? entonces esa pérdida de la distensibilidad nos va a llevar a un compromiso vascular y a un compromiso en lo que es el líquido cefalorraquidio que se comprometa el compartimento de líquido cefalorraquidio no pasa nada porque en estos momentos tenemos el paciente acostado la función del líquido cefalorraquidio es amortiguar en este paciente pues no hay problema porque está inmóvil ¿cierto? este paciente no se está movilizando para nada entonces no vamos a tener problema pues a consecuencia de que haya perdido esta protección del líquido cefalorraquidio es más usted puede drenar todo el líquido cefalorraquidio a un paciente y no pasa nada ¿listo? no pasa nada el problema es cuando afectamos ya enormemente ese componente vascular en el componente vascular allí está la arterial y el venoso ¿listo? entonces inicialmente lo que tenemos es una presión intracerebral normal pero ya allí tenemos pérdida de la distensibilidad cerebral entonces actualmente las revisiones nuevas que uno empieza a leer se le da más énfasis a esto y el concepto tradicional que hemos tenido es el de el aumento de la presión intracraneana a través de un catéter que se implanta en uno de los ventrículos laterales y nos da directamente el nivel de presión hay unos signos que nos hacen pensar en hipertensión endocraneana la anisocoria ¿cierto? la rigidez nucal nos hacen pensar en hipertensión endocraneal pero como les menciono ya estos son tardíos entonces el objetivo es utilizar herramientas que nos puedan hacer identificar a los pacientes en esta gráfica del centro donde todavía no tenemos una pic por encima de 20 pero ya tenemos pérdida de la distensibilidad cerebral ¿cierto? el problema pues es que cada vez que tenemos lesión secundaria esto va a perpetuar el ciclo viciado que va a terminar con la vida del paciente ¿cierto? entonces disminuye la perfusión disminuye la oxigenación esto va a hacer que haya un tejido donde van a estar muriendo neuronas donde hay muerte se perpetúa la acidosis donde hay acidosis mayor inflamación mayor concentración de sodio el sodio migra dentro de las neuronas y produce más edema cerebral en fin entonces se vuelve un círculo que termina con la muerte del paciente debemos tener un concepto además del concepto de hipertensión endocraneana ¿sí? además de la teoría de Monroe Kelly y el nuevo concepto de pérdida de la extensibilidad cerebral manejar lo que es el concepto de presión de perfusión cerebral entonces el concepto de perfusión de presión de perfusión cerebral nosotros sabemos pues que existe una presión de perfusión sistémica que nosotros estimamos que es la media por encima de 65 ¿cierto? pero el concepto de presión de perfusión a este debemos restarle la presión intracranial ¿cierto? entonces normalmente la presión de perfusión cerebral es entre 60 y 100 ¿cierto? mientras tengamos esta presión de perfusión cerebral normal entre 60 y 100 pues el flujo circulatorio va a estar haciendo que llegue oxígeno al cerebro que el flujo venoso retorne adecuadamente ¿cierto? entonces llega y sale flujo circulatorio con esta presión de perfusión cerebral normal pero a medida que tenemos hipertensión endocraneana ¿cierto? entonces aumentamos el componente de PIC y por ende la presión de perfusión cerebral se ve afectada ¿cierto? entonces esta es una ecuación que nosotros frecuentemente manejamos en la unidad de cuidado intensivo porque nosotros frecuentemente hacemos monitoreo de PIC ¿cierto? entonces tenemos un catéter allí que nos está dando la presión de perfusión cerebral ¿sí? porque él automáticamente ve el valor de la presión intracraneana le resta la presión arterial media y nos da la presión de perfusión cerebral nosotros entonces cuando tenemos presión de perfusión cerebral por debajo de 60 vamos a tener riesgo de lesiones por hipoflujo ¿cierto? entonces ¿qué debemos hacer? entonces optimizamos presión arterial media o tratamos de disminuir la PIC ¿cómo podemos nosotros disminuir la PIC? sedamos profundamente el paciente relajamos el paciente o abrimos una llavecita que nos drena líquido cefalorraquídeo entonces cuando nosotros hacemos esas intervenciones bajamos la presión intracraneal o podemos subir la presión arterial media ¿a través de qué? de utilización de un vasopresor ¿cierto? cuando nosotros tenemos una presión de perfusión por encima de 100 podemos tener lesiones por hiperflujo ¿sí? tanto el hipoflujo como el hiperflujo son nocivos para el cerebro entonces el hiperflujo nos puede perpetuar edema cerebral ¿cierto? que también es nocivo en esta situación entonces debemos mantener muy constante la presión de perfusión cerebral en este tipo de pacientes ¿para qué? para mantener ese balance ¿sí? ese balance que conocemos nosotros como mecanismo de autorregulación cerebral ¿sí? ese mecanismo de autorregulación cerebral que se da a través del conocimiento de la fórmula ¿sí? y saber que no estamos en esa pérdida de los mecanismos de autorregulación cerebral bueno ¿cuándo se pierden los mecanismos de autorregulación cerebral? pues entonces cuando tenemos una presión de perfusión cerebral por debajo de 60 o cuando la tenemos por encima de 100 mientras el organismo esté entre ese rango mantenemos esa zona de autorregulación ¿sí? que cambios significativos en la presión no nos cambian el flujo circulatorio cerebral pero ya grandes cambios en presión si nos llevan a cambios en el mecanismo de autorregulación o grandes cambios en la presión intracranial deana también nos llevan a cambios o pérdida de los mecanismos de autorregulación cerebral esto se entiende con grafiquitas que frecuentemente uno ve entonces este paciente que lo tenemos pues en una lesión primaria que está produciendo lesión secundaria el objetivo es mantener ese balance de oxígeno ¿cierto? ¿cómo mantenemos ese balance? ya sabemos que toda lesión traumática nos lleva a aumento del consumo metálico de oxígeno entonces queremos hacer nosotros aumentar el aporte de oxígeno para mantener esa balanza en equilibrio ¿cierto? generalmente también lo que hacemos es disminuir las cosas que nos llevan a aumento del consumo lo que es la fiebre las convulsiones la ansiedad la agitación el escalofrío todo esto lleva a aumento del consumo metabólico entonces además de mantener un buen aporte es evitar que aparezcan todas estas situaciones que nos llevan a aumento de ese consumo metabólico de oxígeno y que nos llevaría el paciente a un estado de hipoflujo cerebral y obviamente a lesiones isquémicas mayor edema y todas las consecuencias de esto ¿cierto? entonces ¿qué hacemos para prevenir estas lesiones secundarias? entonces de las primeras intervenciones que hacemos es disminuir la presión intracraneana ¿cierto? entonces estrategias aflojar el collar cervical para que haya un retorno venoso adecuado elevar la cabecera entre 30 a 45 grados para que también por presión haya un adecuado retorno venoso y se disminuye el edema garantizar un adecuado transporte de oxígeno garantizar una presión arterial media óptima para que haya una buena presión de perfusión cerebral y mantener el CO2 entre 35 y 45 por debajo de 35 el paciente puede hacer vasodilatación por encima de 45 perdón vasoconstricción y por encima de 45 el paciente puede hacer vasodilatación cerebral ambas produciendo alteraciones por hipoflujo o hiperflujo que llevan a pérdida los mecanismos de autorregulación cerebral normales ¿listo? continuamos pues con nuestro pacientico allí hacemos las intervenciones requeridas cuando nosotros necesitamos el concurso del neurocirujano siempre ¿sí? siempre que nosotros documentemos una lesión cerebral primaria ¿listo? entonces un hematoma epidural un hematoma subdural una contusión hemorrágica una hemorragia subaracnoidía traumática todas necesitan el concepto de neurocirugía para definir si se beneficia del drenaje del coágulo que habitualmente está produciendo este tipo de lesión cerebral ¿sí? entonces es muy importante el concurso del neurocirujano ¿sí? para objetivizar el tipo de lesiones ¿cierto? determinar el tipo de daño y determinar la necesidad de cirugía generalmente la evaluación neurológica la hacemos en base del examen neurológico la escala más ampliamente utilizada es la escala de Glasgow ¿cierto? para hacer un estudio anatómico la tomografía es el examen de lesión en las lesiones traumáticas ¿sí? ojo que la resonancia no es de lesión en el trauma la resonancia no nos sirve muy bien para evaluar el sangrado agudo entonces en este caso es la tomografía la resonancia la vamos a utilizar en caso de ese vis quémicos ¿cierto? en caso de lesiones tumorales ¿sí? para poder hacer una mejor tipificación de las mismas pero traumáticas es tomografía ¿sí? y adicionalmente este tipo de pacientes requiere evaluación seriada habitualmente nosotros en las unidades de cuidado intensivo hacemos lo que es la hoja neurológica ¿cierto? casi que se hace una evaluación horaria del Glasgow evaluación horaria de las pupilas eso lo llamamos nosotros pupilometría ¿cierto? y si tenemos la oportunidad de tener un paciente con catéter de presión intracranial pues también se hace seguimiento horario de esta presión intracranial y en el caso de elevación de la misma pues empezar a manejar todas estas intervenciones que hemos hablado con el objetivo de reducir la PIC ¿listo? la escala de Glasgow ya la mencionamos nuestro paciente entonces el tipo de intervención concreta que vamos a hacer en este paciente pues es drenaje del hematoma ¿cierto? una evacuación de este hematoma inserción de un catéter para monitoreo de PIC ¿sí? y probablemente una tomografía de control 24-48 horas del posoperatorio si todo va bien si tenemos algún tipo de deterioro si aumenta súbitamente el nivel de presión intracranial si hay un cambio en el diámetro pupilar ¿cierto? rápidamente vamos a hacer un control tomográfico antes ¿sí? acordémonos pues que este tipo de paciente siempre debe tener la cabecera elevada ¿cierto? debe tener la cabecera elevada con el objetivo de disminuir la probabilidad de edema cerebral entonces tenemos nuestro paciente estas son los puntos en el manejo que debemos tener en cuenta en las lesiones traumáticas ¿cierto? entonces evitar la hipotensión mantener la presión arterial sistólica por encima de 90 ojo en caso de no tener un catéter de presión intracranial si ustedes no están haciendo monitoreo de PIC ojo es obligación tener una presión arterial media por encima de 90 aquí ya no nos importa el concepto de presión de perfusión sistémica que es 65 aquí vamos a pensar es en la presión de perfusión cerebral entonces vamos a considerar que este paciente tiene hipertensión endocraneana y por ende vamos a tener una presión arterial media por encima de 90 en caso de que tenga hipertensión endocraneana es decir una PIC en 20 pues a 90 el resto 20 70 habíamos dicho que la presión de perfusión cerebral es entre 60 y 100 o sea está perfundiendo ese cerebro a pesar de tener hipertensión endocraneana y demás cerebrales evitar a toda costa la hipoxemia la hipoxemia es mortal en este tipo de pacientes siempre una saturación mayor a 92 evitar la compresión de la yugular si tiene collar cervical aflojarlo mantener la cabecera entre 35 y 40 grados mantener un CO2 entre 35 y 40 y siempre en el paciente neurocrítico vamos a utilizar solución salina normal no vamos a utilizar Harman porque esto nos puede dar más edema cerebral y mantener una glicemia entre 140 y 180 mantener electrolitos normales y ojo la fiebre evitarla a toda costa si vamos a evitar la fiebre a toda costa para disminuir el consumo metabólico de oxígeno ya dijimos que sedación muy buena analgesia no se debe indicar anticonvulsivante en todas las lesiones traumáticas únicamente hay unos focos que son altamente epileptógenos sangrados en los temporales en el frontal estos actualmente se asocian a convulsión entonces si tenemos localizaciones en estas zonas pues si vamos a empezar profilaxis anticonvulsivante con fenitodina con acido valproico para evitar la aparición de las bienes vamos a utilizar en caso de edema cerebral y hipertensión endocraneana terapia hiperosmolar que lo podemos hacer con manitolo con solución salina hipertónica siempre sale la duda cuál utilizar las dos tienen el mismo nivel de evidencia las dos tienen la misma respuesta si entonces usted utilice la que utilice su grupo de confianza el grupo con que usted trabaja si ustedes utilizan manitol frecuentemente siganlo utilizando si utilizan solución salina hipertónica el 3 o el 7 5 continúenlo utilizando si considerar la monitorización de PIC ojo siempre siempre que tengan drenaje de un hematoma epidural drenaje de un hematoma subdural una resección de un tumor de fosa posterior siempre hay que dejar un catéter de PIC listo mantener la presión de perfusión cerebral entre 60 y 70 mire que aquí nos bajan el 100 cierto por el riesgo de lesiones por hiperflujo los corticoides no están indicados en este tipo de pacientes mucho ojo tenemos un segundo caso este es un paciente con un déficit neurológico súbito una pared izquierda que ingresa al servicio de urgencias con cifras tensionales elevadas y con dolor de cabeza se le hace imagen vemos una lesión de características hiper densas compatibles con un sangrado de localización en los núcleos de la base y adicionalmente en el cuarto ventrículo tiene sangre o sea muy probablemente tuvo sangrado hacia sistema ventricular y allí tenemos ocupación del cuarto ventrículo también este tipo de paciente pues muy probablemente es una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro en este caso hay que hacer un manejo dirigido de la tensión arterial rápidamente cierto entonces vamos a hacer una disminución moderada de la presión arterial si hay efectos sistémicos obviamente este paciente está focalizado y con qué lo vamos a hacer con bloqueantes alfa y beta acuérdense en Colombia el único vasodilatador arterial venoso es el la betalol ni la nitroglicerina si ni el nitroprusiato tienen efecto en los vasos arteriales solo son venodilatadores digamos que el nitroprusiato tiene un poder en resistencia vascular sistémica pero al hacer vasodilatación capilar pero no en las vénulas ni perdón en las arteriolas ni en las arterias de pequeño ni mediano ni gran calibre tiene efecto como si lo tiene la betalol entonces la indicación es la betalol si y como lo vamos a utilizar pues el objetivo es reducir entre un 25 y 30% de las cifras tensionales iniciales si únicamente como lo vamos a hacer con bolos de la betalol un bolo inicial de 20 un segundo bolo de 40 un tercer bolo de 80 un cuarto bolo de 80 y un quinto bolo de 80 para un máximo en bolos de 300 miligramos si a pesar de estos 300 miligramos en bolo no logra usted reducir un 30% de esas de esa presión arterial media inicial lo que va a hacer es montar una infusión que va a la dosis entre 0.5 a 2 miligramos por kilogramo 2 miligramos por kilogramo hora de este medicamento evitar vasodilatadores intracraniales cierto ya dijimos nitropurciate o nitroglicerina no lo vamos a utilizar estos vasodilatadores son más venosos si y pueden producir más sedema cerebral consulte a un neurocirujano en caso de beneficiarse el paciente de drenaje de este hematoma pues debe ser llevado de intervención quirúrgica temprana este es otro tipo de paciente que tenemos nosotros este es una hemorragia subaracnoidea las hemorragias subaracnoideas pueden ser secundarias a una neurisma o una malformación arteriovenosa en estos casos va a ser espontánea si esto es en trauma pues es una hemorragia subaracnoidea traumática donde el manejo donde el manejo va a cambiar el manejo en las hemorragias subaracnoideas habitualmente es un control temprano de la presión arterial si vamos a conocer que estos pacientes tienen riesgo de vasoespasmo entonces para evitar el vasoespasmo vamos a empezar nimodipino el nimodipino es un calcio antagonista si este lo vamos a dar a dosis de 60 miligramos cada 4 horas el nimodipino viene en la mayoría de las presentaciones de 30 miligramos es decir vamos a dar dos tabletas de nimodipino cada 4 horas si hasta que pase el riesgo del pico del vasoespasmo cerebral que habitualmente es en el día 14 si estos pacientes se deben priorizar la arteriografía para definir el tipo de lesión si es un aneurisma el tipo de aneurisma si es un aneurisma de cuello se va a poner se le va a poner entonces probablemente un clip pero si este tipo de aneurisma no tiene cuello si muy probablemente se beneficie de terapia endovascular a través de colocación de coils si es el tipo de terapia que se debe hacer el paciente tanto pre arteriografía como pos arteriografía se debe mantener la terapia triple H que es hiperbolemia pero pues no sobrecargar el paciente sino con el objetivo de mantener una bolemia adecuada hipernatremia no con el objetivo de mantener un solio elevado sino hacer énfasis en que se da es solución salina normal listo y mantener este paciente con una presión arterial media por encima de 90 listo este es el manejo triple H del paciente con hemorragia subaracnoidea este es otro tipo de lesión cerebral primaria si entonces aquí tenemos una enfermedad de tipo cerebrovascular muy probablemente una oclusión aguda de la cerebral media que está condicionando casi que una lesión hipodensa casi hemisférica si entonces este tipo de paciente debemos definirle rápidamente ante el déficit focal inicial si es beneficiario de trombolisis si tenemos hasta 4.5 horas para definir el inicio de trombolisis si no tenemos contraindicaciones absolutas o relativas si usted de entrada hace una tomografía y encuentra ya un área hipodensa tempranamente ojo no vaya a trombolizar este paciente porque se cree que la lesión va a ser muy grande muy extensa y el riesgo de sangrado en las lesiones extensas es muy amplio usted para trombolizar el paciente tener un ataque completamente normal si y el déficit focal pues instaurado un NIS entre 11 y 22 también si un paciente tiene un NIS por debajo de 11 pues no se va a trombolizar porque se estima que puede ser más bien un déficit focal transitorio un TIA una isquemia cerebral transitoria como causa de esto entonces tampoco le vamos a conferir el riesgo de una trombolisis a los TIA ¿cierto? si si el déficit es muy grande ¿sí? o ha pasado el tiempo de ventana pues se puede optar por una embolectomía mecánica a través de arteriografía y retirar el coágulo mecánicamente en este tipo de pacientes se debe también hacer un control de las cifras extensionales más o menos un 15% en las 24 horas subsecuentes al evento después de la trombolisis ¿sí? y después de 24 48 horas empezar la prevención secundaria a través del ASA ¿sí? y la anticoagulación en este tipo de pacientes post trombolisis no está indicada igualmente en los pacientes con S.V. es muy grande tampoco está indicada bueno por el gran riesgo de transformación de estas zonas isquémicas a hemorrágicas ¿listo? entonces es muy importante tener en cuenta esto el otro tipo de lesiones metabólicas el otro tipo de lesiones primarias son las metabólicas ¿sí? e infecciosas entonces un paciente con encefalopatía de origen no claro ¿sí? con antecedente de alcoholismo pues mucho ojo hay que dar la tiamina la dextrosal 50 y en un paciente con antecedente de consumo de drogas psicoactivas la naloxona si tenemos un paciente que llegó bradimnéico con pupilas mióticas ¿sí? pues la naloxona se convierte en una de las estrategias para la administración en este tipo de pacientes por sospecha de una sobredosis de narcóticos ¿sí? vamos a evaluar los electrolitos la función renal en caso de encefalopatía urémica y la función hepática en caso de encefalopatía amoníacal ¿sí? en caso de masas pues hacer seguimiento tomográfico y documentarse y aumente la presión intracranial hacer monitoreo de PIC en caso de cuadros infecciosos la realización de punción lumbar siempre y cuando no hayan lesiones ocupantes de espacio cerebral y el énfasis en la antioticoterapia empírica direccionada a factores de riesgo ¿cierto? grupos menores de 2 años y más de 50 años la legionela como una opción infecciosa también importante allí priorizar la toma de cultivos los hemocultivos el estudio líquido cefalorraquidio para poder determinar el tipo de lesión otro paciente muy típico que se ve en el contexto del paciente neurocrítico es el paciente en estatus convulsivo ¿sí? entonces es actualmente un paciente que tiene antecedente o que debuta inicialmente con un estatus convulsivo actualmente tengo una muchacha joven en la unidad hoy estoy de turno en la UCI llegó hace dos días de 35 años con un estatus convulsivo pero adicionalmente esta muchacha tenía fiebre ¿cierto? se le hizo tomografía no se le documentó ninguna lesión ocupante de espacio pero ante la fiebre y la convulsión se le hizo una punción lumbar francamente patológica se le hizo estudio molecular y opositiva para un estreptococoneumónico la paciente tenía antecedente una sinusitis hacía dos tres semanas y miren lo que terminó estatus convulsivo por una meningitis en este tipo de paciente lo que vamos a hacer es una benzodiazepina de rápida acción ¿sí? sea lorazepam o midazolam como primer agente como agente secundario anticonvulsivantes ¿sí? entonces tenemos fenitoína acido albróico levitilacetam como alternativas ya en la refractariedad tenemos propofol ¿sí? infusiones de midazolam o inclusive llevar a coma barbitúrico a estos pacientes hay que considerar pues los efectos de todos estos medicamentos inductores sedantes porque son potentes hipotensores son vasodilatadores entonces mucho cuidado con este tipo de pacientes que indudablemente pueden llegar a requerir también soporte vasopresor estos pacientes que están en estatus pues pueden hacer hipertensión endocraneana pueden hacer lesiones primarias por inflamación edema lesiones secundarias y muertes cerebrales mucho ojo con estos pacientes otra de las lesiones en el contexto del paciente neurocrítico es el trauma raquimedular ¿sí? nosotros en cuanto al trauma raquimedular lo clasificamos en alto y bajo alto son las lesiones cervicales donde el paciente va a debutar frecuentemente con un choque neurogénico donde se caracteriza por hipotensión y bradicardia ¿sí? y compromiso respiratorio si está por encima de C2 C3 que es la salida del nervio frénico ¿cierto? entonces este tipo de lesiones por encima de estos niveles pues van a tener compromiso del diafragma que es el principal músculo de la respiración vamos a priorizar la inmovilización la imagen cerebral para documentar el tipo de lesión vamos a mantener una presión arterial media por encima de 85 ¿sí? y no se recomienda el esteroide ahora el tipo de lesión toráxica o cervical baja ¿cierto? esta generalmente no debuta con bradicardia sino al contrario con taquicardia pero igual hay probabilidad de choque neurogénico por la pérdida del tono simpático que sea a causa de este trauma raquimedular bueno tenemos preguntas si tenemos preguntas vamos a dar cinco minuticos para responderlas ¿sí? y si no cumpliéndoles con el tiempo vamos a dar finalidad a nuestra revisión del día Diego si me colabora si tenemos preguntas en el chat con el mayor de los gustos pueden habilitar el micrófono bueno todo muy claro o todo muy nublado bueno si todo está muy claro entonces o bueno si en el transcurso de la revisión los que van a revisar el video posteriormente si cuentan con alguna duda con el mayor de los gustos la resolvemos desde el chat de whatsapp saben que en cualquier momento cuando lo tengan son bienvenidas las preguntas y con el mayor de los gustos la va a estar resolviendo alguno de los profes que hemos estado con ustedes en esta semana de FCCS hay una pregunta en el chat una pregunta mi doc claro bueno un saludo voy manejando sin embargo me agradaría si nos pudiera compartir el artículo donde hablan del nuevo concepto de hipertensión hipertensión endocraniana si fuera posible de favor mi doc claro claro que sí ya mismo se los envío al chat muchas gracias muy claro muy claro la exposición del tema muchas gracias gracias a usted bueno aquí hay una pregunta muy buena de ácido tranexámico está súper indicado en el trauma craneoencefálico estudio crash 3 listo paciente con trauma craneoencefálico severo hay que ponerle ácido tranexámico igual que el paciente con shock hemorrágico cierto o con inclusive sospecha de shock hemorrágico cuando vamos a sospechar shock hemorrágico entonces paciente politraumatizado taquicárdico es la única indicación para poner ácido tranexámico y hay que ponerlo temprano en las tres primeras horas tanto en trauma craneoencefálico como en paciente politraumatizado sin trauma craneoencefálico pero con sospecha shock hemorrágico bueno no muy chévere este tema como se los comenté son dos temas que me apasionan actualmente en cuanto a lo de la distensibilidad cerebral entonces hay dos estrategias bueno hay varias estrategias que nos van a ayudar a hacer ese diagnóstico más temprano uno es la valoración de la vaina del nervio óptico a través de ultrasonografía dos es la valoración de pupilometría que lo podemos hacer directamente o a través de dispositivos que miden el diámetro pupilar y también a través de la medición del flujo Doppler transcerebral a través de ultrasonografía aquí aprovecho pues para invitarlos a nuestro curso de ultrasonido que también lo ofrecemos a través de edumet donde a través de ultrasonografía podemos evaluar lo que es la vaina del nervio óptico nosotros lo estamos enseñando en nuestro curso de pocos bueno creo que no hay más preguntas en el chat a todos una feliz noche gracias por la asistencia hoy tuvimos un número bien importante de participantes muy chévere poder contar con ustedes estas noches de revisión y pues a los que no se pudieron conectar pues aprovechar la clase en retrospectiva tener la herramienta de poderla ver también a posteriori pues son cosas que también ayudan a afianzar el conocimiento hay que trabajar mucho en el concepto de repetición espacial veo la clase escucho la clase leo el tema y de esa y lo enseño si tienen la oportunidad de enseñárselo a sus estudiantes a sus jefes a sus colegas pues esas esas herramientas son vitales para consolidar el conocimiento feliz noche para todos mañana nos vemos nuevamente en clase gracias buenas noches buenas noches doctor feliz noche para todos